Y fans de los certámenes de belleza, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar unos ricos arroz blanco con caldo de camarón. Para los niños, esa comida es para los niños y niñas indígenas a Musca, en Canunzacualpa, en el comedor comunitario Trueque. Muchísimas gracias por apoyar a mi proyecto social. Y seguidores y fans de los certámenes de belleza. ¡Suscríbete al canal!